aquí empezamos este recorrido ahora vamos a bajar y después subir para llegar donde está la guagua encaminarnos hasta ese camino ese recorrido que se ve allá miren qué hermoso vamos aquí llevo dos cañas de azúcar mire cañas de azúcar cosechada aquí en la montaña estamos en la república dominicana entre constanza y asua el sur y el norte en un campo conocido como los limones vamos a seguir grabando le todo este recorrido miren qué hermosa vista miren qué belleza de paisaje miren aquí cómo están las plantaciones de de maní de aullama calabaza de habichuelas frijoles de yuca de aguacate miren qué forma hermosa aquí miren y hay que flor amarilla hermosa y vamos a aprovechar la luz kenia no cayó la lluvia quizás va a llover en la noche y de esta manera que íbamos a subir para negra o sea que tenemos una ruta era la casita ya vamos a secarnos ahora aquella casita para ver la mejor vista de aquella que se ve allá al final leyendo esa que está ahí esa mática que está aquí adelante que tiene muchísima espina pegada a la casa y tiene como una bolita verde ahí que era eso flores pegada y sin aquí de ese lado cada dos santos ok si me sorprendió ver esas flores no y no 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 al detalle de esta habitación de esta habitación de acercar el tanque ramírez el tanque aquí afuera ya por el por este lado que vamos a bajar para subir la subida es ese último mi nueva muchísimas gracias ahora por nosotros para que volvamos pronto y podamos traerlo lo que señor jesús ha dicho la bocina con la memoria sigue trabajando verdad con alabanza si sigue trabajando entonces ahora el radito de te lo probaron no son aquí la emisora cristiana pero con el dividir cuando se logra llegar ahí le vamos a poner cientos de películas con la memoria cientos de alabanza cientos de alabanza cientos de vídeos de alabanza muchos testimonios porque hay muchas predicaciones y hasta le vamos a poner algunos de los vídeos que hemos grabado aquí para que lo vean ahí sí para que se impiden porque ahora ahora nosotros nos sorprendimos que hay mucha siembra la otra vez la otra vez parece que está como sequía un poco y no había tantas plantaciones por ahora está rebeldecido que dios lo bendiga ha crecido hay que se va a beber de gloria jesús familia recuerde que vamos a correr curvas vamos a aprovechar la claridad que queda de día que me atrae un chingo lo que dice que sabe buena la esa que ni el otro está cagando con una funda llena de lleno de arroz y pollo y jugo de chinola de pasión de fruta maracuyá así tiene le voy a decir los nombres que tienen en diferentes países hay un país que le llama la chinola le llama parcha hoyo parcha le llaman pero aquí la caña de tan yo no tengo aquí la caña la que la que usted pero están aquí y el tanque vamos a ayudarla no vamos a ir tomeando pelo subiendo a hermana mi neva y le va a mandar una pasta de dientes con rapidez y si quieren tener salud y darle salud a otras personas y esto es muy bueno mira vito eso fue lo que recogimos allá donde el hombre es perdón la caña para ayudar el apasote es si eso ayuda a la digestión y a cuidar el estómago a ese limoncillo así puede tomar esa es la riqueza y las bendiciones en el campo la chinola si vito échale en esa misma funda y para no tiene que ser tanto dos o tres vientos quédate aquí afuera para que se vea la escena esas chinolas amarillas ahí está bien ya la otra vez subimos vito y yo pesado para allá arriba comparamos que sea dos o tres minutos de la mamá de para a bendecir en el nombre de jesús déjese a mi neva para que lo pruebe el maíz pregúntela que si le gusta el maíz caqueado que le va a dejar ahí en un vaso a ramírez no se olvide tan que está de aquel lado vamos a ir aprovechando la claridad hay que darle fría un ratico en el quemado cinco minutos y hay tanque el que ahorita se quería quedar mira visto está viendo ahora cómo está yo creo que no ha llovió por eso mira la hora a 5 y 16 miro vamos están recogiendo los chivos allí visto hay que decirle a uno de ellos que suba para darle en la parte de dientes que vivimos con la chiquita la próxima vez que vengamos para acá es para quedarnos si venga que hay algo así nos hemos quedado si sí y ahí que lo que suena la gallina no si es un perro que la está atacando no ok entonces ya están peleando entre ella mismo ok estamos bajando vito y yo ahí le sirve vamos a esa amén ahora mire que no se le vi de tanque amén amén siempre lleven en oración oye ahí si yo siempre oro por nosotros si siempre oro por nosotros muchísimas muchísimas gracias amén denle un beso de despedida y un abrazo ay 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 yo lo culo mucho a ellos ah esos son como tu papá visto sí sí no yo lo relajo mucho ellos me vieron esa gente me vieron a sea eso te cagaron a ti visto ay sí yo lo cagué a él vamos a avanzar para que lo que ramírez llegue allí vamos bajando la la montaña ramírez no se está por ahí visto míralo allá donde está ramírez ramírez se va a quedar miren qué vista más hermosa ese colorido de montaña paisaje para todos lados para allá para allá hacia allá paisaje paisaje hacia el frente pero este es uno de los más impresionantes miren ese paisaje wow qué vista tan espectacular miren para allá en el ramírez con un tanque de gas subiendo miren la travesía vamos grabar toda la travesía aquí en el camino cruzando este canalito cruzando este canalito por ahí es más alto yo creo que si tú quieres subir por ahí sube a ver allá va víctor miren dónde salimos como una aldea muy hermosa muy hermosa con los aguacaticos ah sí quién va a subir de ustedes para allá a buscar la pasta de dientes que le íbamos a dar pequeña usted sube ok está amarrando los chivos verdad dios te bendiga hermano cómo está bien está bien qué bueno mira que te va a regalar aquí bien tranquilo un aguacate porque llega el hongo ah yo claro que sí maduro allá me tienes encontrado mira buscar las cosas cuando pueda cuando pueda cuando pueda ayuda más cuando pueda ayuda más controlando dios nos trajo dios nos trajo dios nos trajo por ahí para conocerle a ustedes por ahí ese era el propósito de jesús amén para nosotros un honor conocerle miren la casita ya 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 ramírez salió ramírez no se quiere ir miren la casita qué linda qué vista más hermosa vea voy por aquí es más cerca y y y y y y y esta matica me dijo cómo se llama mamón a esa de fruto mamón que será como rosado y y medio indio tirando con los vinos una fruta muy deliciosa y dios me lo bendiga un honor para nosotros conocerle claro que sí estamos aquí ahora que me recordé le di la mano de los zapatos no me estaba recordando pero lo voy a mandar con ella claro que sí qué sabe qué dice usted 10 10 creo que los marrones grandes que están ahí y como ustedes son de aquí ustedes le ayudan a empujar a ella dios 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 y y y y y dice que vuelvan pronto que ya está diciendo sí vito dice ella que por qué te vas que no te vayas vito está traduciendo la chiva sí que no te vayas ven no te vayas vuelve vito ven porque que está viendo a vito como que vito que está más desesperado y él está diciendo ven a Ramírez a Ramírez miren qué hermoso campo miren qué hermoso paisaje y los chivitos allá viene Ramírez con un tanque vacío para llenarlo en el pueblo y volver miren qué vista más hermosa qué vista más espectacular de aquí arriba qué hermosura mire para allá está lloviendo ya allá con esta caña le voy a señalar allá está lloviendo ya miren Ramírez dónde viene y miren la crianza aquí de los chivitos la gallina con su pollito voy a poner un poco de zoom ya para miren qué hermosura miren miren los chivitos miren qué belleza de lugar así que nos despedimos de este lugar y tengamos grabado para recuerdo y compartirlo con ustedes dios le bendiga y así también tener memoria de volver pronto aquí mire allá como está el don sentado con la gallina mire allá abajo allá miren qué hermoso miren sí yo estaba esperando para grabar lo era miren 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 Ni en el verano hace calor, es frío No hace calor en el verano tampoco en la noche Dios le bendiga como está, bien ¿Tiene fuerza esos motores? Sí, tiene mucha fuerza Ramírez, déjale que le ayude Allá vienen con la primera Métela en la cuarta como dice la hija de Manuel ¿Tú vienes de ahí? ¿Dónde está ese último palo? ¿Verdad? Pero fue que he visto Se comió una chinola para subirte a su vida Se llenó de vitamina C Ramírez nos da ejemplo a nosotros Ramírez bajó corriendo por aquí con una bota Que nadie se iba a imaginar eso Y esas maticas que aparecen de cara ahí arriba Genia, yo sé, yo te entiendo Pero sube usted que está cargado Que yo te entiendo porque yo también hago reposo Vito y yo no paramos más de 10 veces Si te hubiera aprovechado ahí Poquito a poco Vito y yo Era ya aquella casita en la que estábamos Mira, vito, como es la cosa Conforme a los videos, como se ve la cosa Nosotros estamos allá Y ya dimos una vuelta Como una U Mire, de aquella casita allá Sí, de esa casita que está allá Allá De allá vengamos caminando Dimos toda la vuelta por ahí Por el campo y vengamos subiendo De la casa de allá Aquí Mil pies Mil pies Caminate De allá Mil pies subiendo Miren como se ve esa montaña allá Tú sabes que es lo que te vuelve a dar A dar energía Tú subiendo Bebe tu traguito de agua o de jugo que tú tienes ahí Está para allá Está para allá Porque Vito y yo la otra vez bajamos por aquí Vea Donde la mamá de Ramírez Pero para subir Lo que nos ayudó fue que nos llevamos una botella de agua Y cada vez que estábamos secos Nos bebíamos un traguito de agua Y así pudimos subir allá ¿Qué dice? Ah, que por la espalda, por la cintura Dice que te ayudamos a subir Déjame ver si Ramírez se ve Si mi neva se ve de aquí Levante la mano, Pavela Muévala así ya Ahí le estoy viendo que Jesús le bendiga Amén Ahí Ven para empujarte con esta caña Ah, pero cualquier ayuda es valiosa, ¿no es verdad? Ah, sí Pues yo voy bien Sí, pero ¿De verdad? Yo me recortaba Claro Yo bajé a una cascada Allá en Naranjito Que yo, para descansar Yo me pegaba la espalda de una De una mata Para que la espalda me Los pulmones como que se Sistieran sustentados Sí, en una camioneta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Kenia, tú le pusiste la goma así Pueda, por si acaso ¿Qué caso? Sí, casi sí La vía está ya ahí Ábrame a mito la puerta Allá está Víctor Hasta yo vengo en primera, le puse la cuarta Víctor, dale un trago Cuando Quenia llegue, porque eso le va a ayudar a quitar la fatiga Un trago de chinola ¿No lo puse para atrás todo? ¿Atrás que está todo? Vamos a Víctor Los zapatos grandes, son como 11 Por ahí le tienen que quedar Los zapatos, de que lado los pongo Aquí, de este lado De este lado los pongo Aquí, de este lado Aquí Una pata de dientes que le faltó Ramírez Se la va a llevar en un besillo ahí Entonces una para cada casa ya Son dos casas que allá abajo, ¿verdad? A José Luis le queda ni una risa pata, ¿no? A la abuela Sí, mire Son dos casas que allá allá, la suya y la de suegro Creo que también No sé según y una No hay un vasito para darle El jugo que le dé a Quine Me voy a botella No, me voy a botella No, 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 no No tiene ni una risa La chinola, si de la presión Ah, entonces Vamos a la triunción Un jabón que a la ura, acá Debe, debe 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 Buenas tardes Buenas tardes Son traviados No son los mismos No No Cuidado 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 Se morena va, ya va Ay mamá Y la botella ¿Cuál es la botella? Esta Díganla ¿Quién es la botella? Ahí están Que Una no Vamos La encendadora La encendadora Ahí en esa quina ¿Y qué pasa? En la punta La caña Todo esto Si Entren ahí Los Abacate Cuando se gaste Vuelve Tranquilo Dime Si me lo llevo Para acá Al agua No Que Dando Acá no me rompo Ahí sí Muchísimas gracias Buenas 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 Amén En el Nombre De Jesús La recibo Si te me ayudan A dar la vuelta Pito No se vienen Los zapatos No se No se No No Tu Le Da La ¿Cómo Que Se Dice La Los Tres Puntos Por Allí Y Los Llanos Hay que quitarle la piedra Pero cuando usted ve En los Llanos Allá Arriba Si Donde yo me bote Le quiten la piedra Si Préndela ¿No está aquí? No Yo la tengo aquí Para que aprenda Como quieras Si Pero si yo me alejo De ti Se va Para acá La piedra Está agarrada Con la goma No Se puede quitar Yo le tengo el pie En el pie En el trono La puede quitar Acuérdate que tiene La emergencia La diarante Se la puede dejar Si ¿Cómo va para atrás? Si Y desea la va Y atraves Ya se la quito Ya puede darle Para atrás La diarante No Es para atrás No 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 Tengo que dar Aquí para adelante Para brillar No Tú le endereza Ahí Endereza Guille Cuenta que yo Lo corrí Por favor Endereza Ahí Ya 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 Allá adelante Sí, para allá adelante Aquí, aquí es que tiene que dar la que lo mancha Ahí Aquí mancha Aquí mismo Aquí No, no, que la traiga para acá Ahí, ahí Ahí, ahí 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 ya se va para adelante Entonces, sí, por aquí Por aquí una mirada Listo, venga Entre, entre Súbese usted Yo voy a grabar atrás, afuera Voy a la puerta Porque yo Voy a Abre de esto No, no, no